Música Somáticos de la lesión Música Menuziendo la lupia Y sabiduría Y entiendo mi propia verdad Transformando mi decepción Y dormiendo la realidad Música Y me llame Tu soledad es mi guía Apusatad Somáticos de la lesión Música Y me llame Tu soledad es mi guía Apusatad Somáticos de la lesión Música Tome tu mano Y te daré libertad Tome tu mano Y te daré libertad En un universo infinito Unidos por un espejismo Por una mentira tan grande Que nos ha condenado al abismo En que entra sedientos de tronos Pilesa tan santa En urnas de sangre Enterrando nuestra existencia Música Fagoso y mi propia presencia Tome tu mano Y te daré libertad Y te daré libertad Y te daré libertad Y te daré libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!